Cuando tú naciste nació contigo la responsabilidad cuando tú naciste trajiste nueva luz a nuestro hogar y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido pero no se ha ido no la responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te dieramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura llenas de calor tú eres tú eres nuestro gran tesoro y al Señor lo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quien es quien es tu creador llenas de no 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 Cuando tú naciste, nació contigo La responsabilidad Cuando tú naciste, trajiste nueva luz A nuestro hogar Y el tiempo ha pasado Y tú ya has crecido Pero no se ha ido Una responsabilidad Dios te puso en nuestras manos Para que te diéramos amor Y te diéramos caricias llenas de verdura Llenas de calor Tú eres nuestro gran tesoro Y al Señor yo imploro Y al Señor yo imploro Que nos dé valor Quien es tu creador Para protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca olvides Quien es tu creador Y que nunca olvides Y que nunca olvides Quien es tu creador Y que nunca olvides A tu hijo con amor profundo Yo he pensado ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido Seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada al corazón desnudo Dile pero llegaste tú Pero llegaste tú Y justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo yo no puedo vivir sin ti Mis señores, escóndeme en el juego de tu corazón Porque de tal manera, señor Vamos, a ver, se da Bolívar, dígalo Porque de tal manera amantes al mundo Enviaste a tu hijo con amor profundo Y yo he pensado ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido Seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada Mi alma oxidada al corazón desnudo Dile pero llegaste tú Pero llegaste tú Y justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Dígalo Por eso yo no puedo vivir sin ti Mi señor, escóndeme en el hueco de tu corazón A ver los jóvenes, levanten la mano los jóvenes Dile señor, guarda mis manos Guarda mi corazón, señor Guarda mis pies Mis oídos, señor Guarda mis ojos, señor Escóndeme Porque yo no puedo vivir sin ti, señor En tus manos estamos seguros, señor Guarda los jóvenes, señor Escóndeme Por eso yo No puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo No puedo vivir sin ti No, no, no Por eso yo Por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Mi señor, escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Por eso yo Puede decirlo Por eso yo 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 No puedo vivir sin ti Mi señor Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Dígalo Escóndeme En el hueco de tu corazón Última vez Escóndeme 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 En el hueco de tu corazón Escóndeme En el hueco de tu corazón Díselo Díselo En el hueco de tu corazón Donde hubo una reunión que llegó a la conclusión Que sería lo mejor enviar un mensajero Y su nombre fue Jesús, el hijo de un carpintero Por amor él se dejara morir por salvar al mundo entero Ese amor que no tuvo medidas y entregó hasta la última gota Hoy es el manantial de la vida que brota y que brota Estas son palabras que Dios me pidió que cantara Esta es la esperanza del cielo y no se compra con nada Todo lo que dijo una vez no quedó en el olvido Y miren que yo voy a volver por mi pueblo querido Y es Jesús el que sigue diciendo Soy el mismo hasta hoy no he cambiado Y no duden yo nunca he hecho afuera ¿Quién viene a mi lado? ¿Quién viene a mi lado? ¿Quién viene a mi lado? Solo quiero recordarles Que solo yo cambio destinos Por amor se apagó mi corazón Y así yo mostré el camino Pero algunos perdieron el rumbo Y me duele mirar que caídos están Ya no sigan así Váyanlos a buscar Y en mi nombre restaúnen a todos Estas son palabras que Dios me pidió que cantara Esta es la esperanza del cielo y no se compra con nada Todo lo que dijo una vez no quedó en el olvido No quedó en el olvido Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido Estas son palabras que Dios me pidió que cantara Esta es la esperanza del cielo y no se compra con nada Todo lo que dijo una vez no quedó en el olvido No quedó en el olvido No quedó en el olvido Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido Estas son palabras que Dios me pidió que cantara Esta es la esperanza del cielo y no se compra con nada Todo lo que dijo una vez no quedó en el olvido No quedó en el olvido No quedó en el olvido Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido Miren que yo voy a volver por mi pueblo querido Dios, dime dónde están tus frutos, la impaciencia, la benignidad, el amor y la bondad. Tú que dices Cristo vive en mí y no llevasse a la cruz. Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz. Dios, no, no te engañes, pide de perdón. Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar, cuando ves un necesitado, casas con hadas sin mirar. Dudo que Cristo viva plenamente en ti. Cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pide de perdón. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir goleal, Señor, Señor. Él es algo más, él es mucho más. Él es algo más, él es mucho más. Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder. El camino está muy largo, hay tanto por recorrer. Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Ser cristiano es algo más que decir goleal, Señor, Señor. Es algo más que elevar las manos y cantar. Es algo más que elevar las manos y cantar. Es algo más que elevar las manos y cantar. Gracias por ver el video Padre, escucha hoy mi ruego, escucha hoy mi canto, envuelto en oración Yo, cansado del camino, inclina a mí tu oído y préstame atención Por un niño maltratado y destrozado su corazón Por una madre angustiada apuñalado su corazón Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Te pido un milagro, un milagro de amor Y te pido un milagro, por un mundo mejor Padre, dame hoy tu mano Y toca al ser humano Y sana el dolor De aquellos que aún no te conocen Ignoran que tu existencia Abrázalo señor Por un mundo que se ahoga En el mar de la desesperación Maltratando sin licencia El futuro de un mundo mejor Los niños Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Sí señor Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Sí señor Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Ale, luna, 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 luna Ale, luna, 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 luna Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor ¡Aleluya! Te entregué mi corazón a la mujer que yo quería Le entregué mi corazón y aún lo tiene todavía Y nadie, nadie, nadie se lo quita Ella es la dueña de ese amor Ella es el juego que lo agita Ella es la que mi Dios me dio El amor que tú me diste no se gasta con el tiempo Pero hay algo que lamento y es no haberte amado más Tú tienes la culpa Si no me acaricias me siento mal Y estoy atrapado Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá Yo le quiero recordar A este mundo nuevamente Lo que Dios unió una vez No lo separe la gente Y nadie, nadie, nadie se lo quita Se lo quita Ella es la dueña de ese amor Ella es el juego que lo agita Que lo agita Ella es la que mi Dios me dio El cantar de los cantares Me lo dice claramente Cuando Dios está presente Ese amor no morirá No, 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 no Tú tienes la culpa Si no me acaricias me siento mal Y estoy atrapado Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo Oye Y no me interesa ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá Tú tienes la culpa Si no me acaricias me siento mal Y estoy atrapado Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá Tú tienes la culpa Y estoy atrapado Con esos amores que tú me das Te quiero conmigo Y no me interesa ninguna más Y otra vez te digo Doy gracias a Dios que te trajo acá El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Si oras ferviente con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Pero no podrás Pero no podrás Mi casa Pero no longer Estás O O O Voy a darle la gloria a quien la merece Voy a darle la gloria a mi buen Jesús Voy a gritarle al mundo que nunca deje Estar agradecido por esa cruz Cuando Jesús habló de volver No cabe duda que así va a ser Que se prepare toda la tierra Y nunca digan que nadie habló Que nunca nadie les avisó Óigame bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Espero que ninguno se me quede afuera Espero que la gente se amigue con Dios Espero que no empiecen otra vez con guerra Que ninguno se muera sin la salvación No tiene precio poder sentir Esta locura que hace vivir Yo ya la tengo hace mucho tiempo Tengo un anhelo en mi corazón Que nadie pierda esta bendición Óigame bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Dice la historia ya nada es igual Y es el motivo que me hace cantar Me hace cantar Oh 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 El Señor La mujer del flujo de sangre Sanidad recibió Cuando el borde del manto Del maestro tocó Todo eso hizo el Señor Por el poder de su palabra Tiembla la tierra, cesa la tempestad Cual Moisés al ver tu gloria Caigo de rodillas, comienzo a llorar Cuando siento tu presencia No, no me puedo contener Santo, santo, santo Y por los siglos Amén Pedro sobre el mar Un camino El ciego La vista, el restauro Sí, Señor Rompió las cadenas que ataban Que mantenían al hombre en prisión Y a la humanidad Y a la humanidad Le dio salvación Todo eso hizo el Señor Y más Por el poder de su palabra Tiembla la tierra, cesa la tempestad Cual Moisés al ver tu gloria Caigo de rodillas, comienzo a llorar Oh, cuando siento tu presencia No, no me puedo contener Dios Santo, 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 santo Por los siglos Amén Amén Ante su presencia Toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es rey de reyes El gran yo soy A él Sea la gloria Toda obra Y honor Por el poder De su palabra Tiembla la tierra Oh, cesa la tempestad Cual Moisés al ver tu gloria Caigo de rodilla Caigo de rodilla Y comienzo a llorar Cuando siento tu presencia No, no me puedo contener Santo, santo, santo Por los siglos Santo, santo, santo Y por los siglos Santo, santo, santo Y por los siglos Amén 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 Vieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó Ha cambiado mi dolor en una nueva canción Vieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó Ha cambiado mi dolor en una nueva canción Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy, y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy, y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy, y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me has dejado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Mieras que feliz yo soy El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, que quiere dar su nombre amor El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, que quiere dar su dulce amor Mieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó Ha cambiado mi dolor en una nueva canción Mieras que feliz yo soy, Jesucristo me salvó Ha cambiado mi dolor en una nueva canción Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su piel, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Mieras que feliz yo soy, Jesucristo me ha cambiado Mieras que feliz yo soy, Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, te quiere dar su dulce amor El gozo que me ha dado él, lo siento aquí en mi corazón Lo puedes tú también tener, te quiere dar su dulce amor La, 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 la Me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su bien Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su bien Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Me ha acercado con su bien Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado Vieras que feliz yo soy Y me ha llenado, me ha llenado de su gozo Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras que feliz yo soy Yo sé que un día, no muy lejano, él volverá a levantarnos Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él Él volverá, sí, él volverá Él volverá, sí, él volverá Vendrá a juzgar a los vivos y muertos Vendrá a reinar, por una eternidad Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él Un saludo muy especial, un abrazo de acá, las manos van aquí a su doctor, el corazón Música por favor Ustedes le van a disfrutar, ya se están en compas y ya Donde hace mucho tiempo que no los vemos Donde hay un abrazo de acá ¡Gracias! 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 Y quedamos de vernos, no pudimos vernos, pero el Señor quiso en esa tarde que nos viéramos. Y me alegro mucho de poder estar aquí. Quiero que sepas que el Pastor Jesse fue una persona muy importante en uno de los momentos más críticos, en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y su consejo fue acertado, su consejo fue el mejor consejo que yo necesitaba y me ayudó para poder salir en ese momento de aquella situación en la que yo me encontraba. Y por eso te agradezco, Pastor. ¡Gracias! Y el tiempo pasa. Yo nunca salgo de los buenos amigos, ¿cierto? Hay un dicho que me encontré por ahí, no es un dicho, es un pensamiento. Los viejos amigos son como el oro y los nuevos amigos son como el altar. Así que hermano, me considero un viejo amigo, para mí eres como el oro. Si no hubieras ido por tu sangre, Si no hubieras ido por tu sangre, Nunca hubieras tenido acceso a mí. Cuando pronuncio en mis labios, cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, No hay poder que no se estremezca, No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa estresión. Si no hubieras ido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti. Más gracias a Dios por tu sangre, Que me mantiene limpio ante ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, No hay poder que no se estremezca, No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Y ya edifices la sangre de Cristo es por tu sangre, Si no hubieras ido por tu sangre, No hay demonio que no te hagas de la miserableidad. Si no hubieras ido por tu sangre, Rec TP Rosenz, El Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor Porque de tal manera amaste al mundo Que enviaste a tu Hijo con amor profundo Yo he pensado, donde estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada al corazón desnudo Dile pero llegaste tú, pero llegaste tú Y justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el juego de tu corazón Porque de tal manera amaste al mundo Porque de tal manera amaste al mundo Que enviaste a tu Hijo con amor profundo Y yo he pensado, donde estaría hoy si no fuera por ti En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, mi alma oxidada al corazón desnudo Dile pero llegaste tú, pero llegaste tú Y justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Dígalo Por eso yo no puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el hueco de tu corazón A ver los jóvenes, levanten la mano los jóvenes Dile Señor guarda mis manos Guarda mi corazón, guarda mis pies Mis oídos, Señor Guarda mis ojos, Señor Escóndeme Porque yo no puedo vivir sin ti, Señor En tus manos estamos seguros, Señor Guarda los jóvenes, Señor Escóndeme Por eso yo No puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo No puedo vivir sin ti No, 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 por eso yo Yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón Escóndeme Escóndeme En el hueco de tu corazón ¿Puede decirlo? Por eso yo 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 No puedo vivir sin ti Mi Señor Escóndeme En el hueco de tu corazón Dígalo Dígalo Escóndeme En el hueco de tu corazón Última vez Escóndeme En el hueco de tu Dígalo 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 Juntos tú y yo, podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer, todo lo malo, Él lo borará, todo pecado, Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás, Si fue tu fe, como un grano de mostaza, y el enemigo a tus pies vendrá a caer. ¡Suscríbete al canal! Juntos tú y yo, podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer, todo lo malo, Él lo borará, todo pecado, Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás, Si fue tu fe, como un grano de mostaza, y el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás, Si fue tu fe, como un grano de mostaza, y el enemigo a tus pies vendrá a caer. Y el enemigo a tus pies vendrá a caer. Caminaba triste y solo, caminaba, caminaba sin su amor, del pecado, en tinieblas y en error. Pero un día, pero un día, una luz me iluminó. Dígame usted quién era, dígamelo cantando. Era Jesús, ofreciéndome perdón. ¿Y entonces qué sucedió? El amor, el amor llegó, llegó. El amor de Jesús, me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio. Todos juntos. Todos los que son libres en él, le dan un fuerte aplauso a Jesús. Por eso cantamos así. Ahora vivo muy alegre, y comparto de su amor. Y como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Y por su gracia, vamos. Por su gracia, del pecado libre es hoy. Cántelo conmigo así todos. Solo Jesús. Música David, por favor. Según el amor, me salvación. Y el amor, el amor llegó, llegó. El amor de Jesús, me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio, todos juntos cantamos la libertad. La libertad Todos denle fuerte, fuerte el aplauso al Señor Gracias Señor, gracias Señor, poquito más Levantando las manos al cielo cantamos El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio Todos juntos El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad Llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Pues su amor que me dio Todos juntos cantamos Volverá Volverá allá en las nubes Levantará todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la venta Una vez más lo cantamos Él volverá Levantando la voz Levantando la voz Allá en las nubes Levantará todo aquel que le fue fiel Él volverá Levantará todo aquel que le fue fiel Él volverá Levantará todo aquel que le fue fiel Levantará todo aquel que le fue fiel No pierdas todo aquel que le fue fiel No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes si una corona Él quedará Levantando las manos al cielo cantamos Él volverá Levantará todo aquel que le fue fiel No pierdas 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 todo aquel que le fue fiel Vaya en las nubes Te va a contar a todo aquel que le fue fiel Si me refiero, me volverá Pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Prosigue firme hasta la meta final En la casa de mi Padre hay moradas para ti En la casa de mi Padre hay moradas para ti En la casa de mi Padre hay moradas para ti Existe un lugar, un lugar muy bello De bellas moradas En la casa de mi Padre hay moradas para ti En la casa de mi Padre hay moradas para ti Donde Jesús te invitó a morir En la casa de mi Padre hay moradas para ti En la casa de mi Padre hay moradas para ti En la casa de mi Padre hay moradas para mí Y en la casa de mi Padre hay moradas para ti Y paz yo os dejo La paz de Dios Y no como el mundo El cual vacío Más yo os la doy Y si yo me fui A preparar todo Volveré de nuevo Para que conmigo Nosotros estés En la casa de mi Padre hay moradas para ti En la casa de mi Padre Hay moradas para ti En la casa de mi Padre hay moradas para ti Por la última vez En la casa de mi Padre hay moradas para ti Fue su poder Fue su misericordia La que me alcanzó Fue por su sangre Calecí Que derramó Allá en la cruz Fue su bondad Fue su amor Fue su poder Calecí 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 Fue su bondad, fue su amor, fue su poder, fue su bondad, fue su amor, fue su poder. Fue su bondad, fue su amor, fue su amor, fue su amor, fue su amor. no importa lo que estés pasando no importa cuan largo te parezca el camino no importa que tan pesada sientas la carne depende siempre de la paz de Dios en esa paz que sobrepasa todo entendimiento que siempre está con nosotros siempre está en nuestra mano encontré una paz una hermosa paz encontré un amor que infinito amor encontré un agua que lavó mi sed y ahora ya no puedo caminar sin él encontré un agua que lavó mi sed y ahora ya no puedo caminar sin él cantemos juntos así y ahora ya no puedo caminar sin él porque en él ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste yo ya me olvidé cierra tus ojos por favor juntos vayamos a ese momento en que Jesús llegó a nuestros corazones el día en que Él tomó mi vida y me transformó y me transformó Él llenó mi alma de felicidad y ahora ya no puedo y ahora ya no puedo caminar sin él levanta tus manos al cielo cantemos ya no quiero nunca yo volver atrás del pasado triste yo ya me olvidé del pasado triste yo ya me olvidé del pasado triste yo ya me olvidé yo ya me olvidé de toda triste y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. En respuesta. ¡Suscríbete. 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 No, no. ¡Suscríbete. No, no. ¡Suscríbete. que no, 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 no. Regresa a casa. ¡Suscríbete. No, 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 no. Cuando, no, 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 no. Regresa a casa. Te están esperando. Te están esperando. No, 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 no. Regresa a casa. Regresa a casa. Regresa a casa. Regresa a casa. Te están esperando. Te están esperando. Los cielos están abiertos. El Padre te está llamando. Regresa a casa. No te tardes más. Sus brazos están abiertos. El Padre te está llamando. Regresa a casa. Regresa a casa. Tal como estás. Su amor te cubrirá. Regresa a casa. Oh, 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 oh. Regresa a casa. Oh, 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 oh. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio Jungle 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 Audio Medal Audio答案 Audio Sisters Audio potion ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!